Bueno pues a todos gente estamos aquí en nuevo live de League of Legends Season 6 y en este caso vamos a partida con Blitzcrank en la jungla pero nada un momentín que me ponga las cosas bien perfecto y bueno estamos con Blitzcrank en top no se si he dicho Blitzcrank en la jungla Blitzcrank en top pero nada y bueno porque Blitzcrank en top pues porque así revisando algunos vídeos antiguos y tal cerrando cosas así revisando algunos vídeos antiguos y tal vi que subí en top de AP que era increíblemente risas entonces dije pues lo he visto y dicho oye pues me apetece jugar otro Blitzcrank distinto que también puede ser muy risas pero para eso pues necesito necesito que salga bien y que Blitzcrank va a ser pues va a ser un Blitzcrank full AD con Critic King con todo con su Trinity con su Stati su Philo seguramente o sea es un Blitzcrank muy muy risas deciros que no he jugado Blitzcrank desde esa vez no una vez si lo jugué en Ranker que me tocó de support y fete como un gol o sea lo hice fatal y así que no esperéis no esperéis grandes grandes ganchos ni mucho menos ya sabéis que este tipo de vídeos son de risas así que si queréis eeeh amazingplays y los otros vídeos porque aquí no lo vais a ver aquí vamos a intentar pasar un buen rato y bueno se habla un poquitín flojo estimado la garganta vale eh con lo cual el doctor Cervantes me ha dicho que no fuerce la voz y que no hable mucho pero yo no puedo dejar a mis queridos suscriptores sin su like no puedo no puedo no puedo que basta tiempo toma toda la boca llevo sin sin subirlo eeeh 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 ufff que nique ha sido eso vale aquí lleva una poti solo yo llevo el frasco porque el leisito de corrupción este porque si no como comprenderéis voy a comer muchísimo rato este si lo ajeto me va a pegar verdad ah pues no gracias como vamos de fan vale vamos a ir ahí y bueno ahora mismo poco podemos hacer a diferencia de britzcrank que por lo menos puede tirar al cancho y hacer daño con este hacemos bastante poco daño así que eeeh en early vale que nada porque vamos a D y eeeh no te vamos a tener apenas escalados en un principio y y ya está y eso gente pero eeeh gordo no se puede perder es imposible seguramente no me hacemos la E porque la E es la que mete daño a D y nos da no se era que nos daba otra cosa más es que me está informando antes para ver como jugarlo bien y es lo que me ha hecho de cantarme para jugarlo a D vale vamos a ver como farmamos toma el primero eso que es y esto que es este puñetazo este este así este así y este bueno está bastante bien está bastante bien le bajamos el C si no me equivoco es que ya digo daño a P no vamos a vamos a proporcionar apenas ninguno solamente dos a bastantes veces gente pero no me pero es que estoy bastante estoy bastante tocadete de la garganta en verdad y si esto dentro lo podría haber cogido eh porque por eso lo tiró tan tarde que lo he dicho hostia lo podría haber pillado vale vamos a seguir de primeras a por la trinity vale iremos a por el brillo que nos va a venir muy bien iremos a por a por el bacteriófago y luego algo a attack speed llevo runas de attack speed y AD vale las que llevo que son así son se llaman attack speed AD con lo cual las que vosotros tengáis que lleven AD y velocidad de ataque son valen para por si queréis jugar a este a este blitzkram oigo ya hemos correo chavales a no ser que vamos vamos he estado 10 flash creo no lo he podido matar tío guau pues se ha comido el gancho sincerísimo eh a ver que hace vale va a venir a gankear vamos a intentar fightar un poquitín por aquí que pin que pan que pan que pin que pan que pin que pin que pin que pan vámonos vámonos uy guau que niki uy 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 voy a carano a los básicos y eso me puede hacer daño quien viene ahí viene alguien eh quien está Miss quien es su milenar que no o como venga quien aquí no la lea ya vamos 3-1 mi equipo se está marcando pues eh podría haber matado a ese pero es que seguramente hubiese muerto yo no sé si me habría salido rentable no que pena a mi me pusear a mi me pusear a mi me pusear me tengo que ir con esta vía no me puedo quedar siempre cuando está esta vía en jungler y te la le he puseado y tal ayudarle a pusear porque lo necesita uy se lo ha ancho vale ya está vámonos uff no se lo hace por poco me piro me piro que tenemos ya voy a ir a por el parteriofo de primera pero que me recomiendan estos estos ítems que es esto tío o sea vamos ahí lo podría haber hecho mucho mejor pero es que el ibnst se ha paseado ha dicho yo me meto ahí de cabeza y pues si lo mato lo mato ¿sabes? no sé ha sido un poco ha sido un poco raro lo ha matado a la jungla creo sí lo ha matado a la jungla nosotros llevamos 3 kills y aquí hay 4 ¿cómo coño lo ha matado a la jungla? ¿es posible eso? no no lo sé yo qué sé tío no lo sé lo que no sé es si el seno ha llegado a hacer el flash vale ahora con mucho cuidado hay gente que este lleva ya la capita y esto me va a hacer culpa no pero le he pegado un buen puñetazo a la boca le he dado bien le he dado bien este tío está a mí guau ¿qué hace ahí? ¿se mata? ¿se guardea? ¿se guardea? pero loco guardea 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 yo estoy autoatacando así lo tengo puesto en modo autoataque ¿vale? aunque no estés agiteando estoy atento para ver si vale nada nada pues nada pues ahí va a perder muchísimo el el sen pero un montonazo se ha llevado aquí por lo cual bien ya he visto que la Q corta ganchos dases el gancho corta dases downs lo que sea he visto que ahí ha saltado el el sen lo hemos emperchado el cuello y pues ha venido con nosotros vale ese se muere la ha liado muchísimo el sen ahí esto se lo voy a reventar yo ahora muy bien la verdad es que la E es un mini reset autoataque vale ahora ahora ya quiero hacer fase línea ahora le saco level tal que venga aquí y se enfrenta su destino como un hombre vamos ahí tiramos aquí un ulti básico reset pum y pum ala uy vos acostumbrado a tener más daño ahí en verdad no me interesa tirarla quiero pegarme con este tío se va a dejar tocaíta para cuando quiera poder tirarla pero no se va a tirar aún y me voy a quedar aquí en línea vamos a guardear esto no tío guardeo vale ya vuelve ya vuelve hola sen ahora iniciarse a tener más minions para poder eh tradearle con cuidado eh con cuidado pues nos flipemos pues nos flipemos en el momento estamos bastante bien farmeado en comparación a lo que yo pensaba que iba a poder farmear para ser honesto lo ponemos aquí para que le peguen los minions porque ya veis que ahora mismo así nosotros el daño que podemos aportar es bastante bastante nulo no cedemos mucho no cedemos mucho que si no la gente tira su render y no podemos sacarle partido al buen blitzkrantop vale encima este es la healing el primero por aquí el segundo por aquí hoy va el minion joder es precioso pero se ha puesto el minion en medio ya se veía un poco wow que bien que bien los farmeados mira que los tenias fáciles por aquí puñetazo y R R R ahí estamos vale vemos que eso tenemos TP ahora por poquitín no entra en agro de torre por muy poco vale tengo TP así que me voy a ir vamos a pillar el brillo y venimos aquí y ahora si le damos buena candelita a este tío con el brillo vale vamos a pillar un ping y ya está ahí échate para atrás tememe tememe no no las gtas eh vamos a lo mejor me estaba ideando cuidado que ahora no le puedo pegar básicos ahí bueno mía el damaje Dios lo que me pega esta mía vamos a hacer como que ay tengo miedo pero ven Grace loco si estaba incógnito yo tengo que tradearle poco a poco no puedo llegar a lo loco oigo oigo está ahí ese marcarita tenemos que cambiar el ángulo au au me está reventando este puto bicho de mierda joder loco puta marcarita tío jame no puedo se ha metido muy o sea no ha entrado cuando tenía que haber entrado antes y ahora que estaba el otro se ha metido aquí a lo loco porta la face y pues como que no ha salido bien me pido no me la juega es pillar botas y ahí lo podría haber hecho mucho mejor quizás si lo hubiese flaseado dentro hubiese tirado ulti hasta lo habríamos matado pero pero es que como muero una vez ya he visto o sea lo que me cuesta hacer las baselinas como muero una vez contra contra el shen me voy a comer una mierda gigante no tendría que haber deshacia dentro del graves y ya está tendría que haber estado pegando desde atrás un poquitín y cuando se separen y el shen se tire encima suya para que no siga pegando yo podría ir a por cualquiera de los dos a por even o a por shen pero bueno voy a intentar ramear ahora voy a intentar pushear todo lo que pueda y como yo botis y tal voy a intentar ramear todo lo que podamos que tiene aunque se pueda mover tampoco tiene movilidad infinita cerrar ahí para darle también a este hombre puñetarse la boquita ay ese minion está salvado está muerto ya cuidado cuando tire eso no puedo extraerle nada con mucho una R vamos a echar un vistazo por su jungla a ver si nos encontramos ahí uy uy esto no me voy a dejar quitarlo ¿no? vale la E metemos el reset total y la quitamos más rápido creo que está muerta sí oye la torre no le pegas también porque vamos fíjalo falta ahí va ahí va lo que es que este pega no sé que iba a dar la mierda pero va gordete estoy yendo estoy yendo estoy yendo estoy yendo estoy yendo estoy yendo este tío no me va a tirar la torre en dos segundos o sea no es un Jax ni un Grace ni mierda es un Shen no te preocupes uff muy enrique eso vale aquí no me va a complicar cuando vea que tal lo voy a tirar una R y ya está cuando vea que no puedo la jeter lo que sea aquí pum oh que bien justo para perder el gordete era calculada la R pero era milimétrica además pues estoy teniendo una presencia nula pero totalmente o sea totalmente ahora mismo soy como un niño pero un niño enfarmeado déjame caso estoy farmeando gente ya veré ya veré esto luego lo que pega no te lo quiero enseñar todavía que sea una sorpresa aquí y aquí en la boquita es que la vez es un poñetazo fuerte puedes hacerle daño a la gente chicos me voy a quedar no puedo hacerlo ahí no tengo TP no tengo nada si me voy a base por lo menos para tener el ay se me olvida el nombre el Aijón es que la R de buen año base por eso pegamos sin llevar nada a P ahora no puedo porque no tengo minions con lo cual no voy a poder tradearle apenas vale veis porque me hace esto me puedo quedar mirándole la cara y decir pues muy bien que me parece compañero vamos a pillar este y lo fameamos no tengo pala debo quedar me voy a quedar y como y ya me vuelvo con el TP no voy a poder tirar el TP de ningún otro lado pero esto es poscomún que se un ella hoy vamos a estar aquí autista aguantando la línea y ya está si lo mato no veo si este tío se va o tiramos al ulti o lo que sea eh mira está ahí el hacha pero o sea la espada pero no sé en esta eh puedo puedo tirarle a la torre vale le damos al Aijón ahora tendremos ataque speed por lo menos y CDR cosa que viene muy bien con con blitzcrank vale ahí está dios como tiene tanta vida el kenne ese el kenne va gordísimo pero gordísimo ya me la puedo marcar eh gente me parece a mi que no no sé por qué tengo un presagio de que no va a ser así dale dale que ya sabéis gente que yo no miento yo cuando digo si le dais apoyo al live hasta trollbull hasta trollbull si yo la vuelvo a traer le diste apoyo pues yo vuelvo a traer otra gente es que esto es así o sea yo lo digo de verdad de la buena estamos yendo estamos yendo estamos yendo es que no tengo daño o sea como lo voy a matar exactamente cuida 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 que idea que idea no toques a mi amigo no toques a mi amigo hostia que gancho más bueno dios ha sido precioso 10 de 10 IGN seguramente me esté enflameando vastísimo por ese gancho acabo de hacer vale eh tío me está partiendo la boca este hombre tú otra vez super enniki esta gente está murfeando seguro es imposible que me esté esquivando los ganchos lo estoy tirando milimétricos lo están murfeando son scripters lo estoy tirando perfectísimos yo no lo entiendo si me ayudas aquí compañero podemos matarlo yo tengo un DPS increíble madre mía no le pega que baliza le está pegando guay este va a tirar la torre si lo matamos la tiramos nosotros si no va a ser torre doble kill que podría salir mal de aquí chicos vamos vámonos vámonos mira el DPS mira el DPS mira el DPS mira el DPS que pena que sigue sigue fuerte fuerte no entiendo como no lo he matado con el DPS que tengo podría haber tirado flash R flash Q pataguardia la cara amigo uff estamos vivisimos hay que matarlo me voy me voy me voy me voy si que me escapo claro que me escapo chicos como no me voy a escapar joder me cago en el puto y no me he llevado yo la kill encima vaya tela vaya tela tío vamos a pillar esto gente bueno de momento mal la cosa muy mal y esa torre no ha caído tío puto se va a hacer el 1 contra 9 el solo claro si 1 contra 9 bueno que se va a hacer el 1 contra 9 tío vale gente esto todavía no ha arrancado pero hacerme caso que en algún momento tendrá que arrancar digo yo no en algún momento todavía le daño cuando pille el static el siguiente item va a ser el static si damos daño ya muy plano y que se venga ya 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 ahí no voy a ir cojones tendré que defenderlo en verdad como va esta es una ayudita de que dice no que es el support que no que es el top laner que es el tido blitzkran más fuerte que nunca wow esta vivisima amiga como que a ver píralo 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 madre mía calculado 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 que no sabe ni como ha sido eso oh dios estoy vivo y todo joder loco pero muévete compañera muévete si eso estaba ya cantado eso pero ya hay daño eh habéis visto ahí el daño que se notaba estaba presente está hecho pero porque es que la gente no se pega loco static oye porque esta viene real este que es ah este es support si me importa no se puede pues real también porque no créame la torre porfa sería super feliz y tú también que te da un horito extra que te viene perfecto segurísimo puse a puse tira la torre tira la torre ah vale o sea voy a decir la vida que le he quedado a la torre vale gente damos una kill ya hay visto que hemos hecho daño y todo si te cojo uno oye esa era la distancia perfecta para que de aumenta algún gancho si creo que a uno a melee ya está pero mira mira esto como que va madre mía papi increíble increíble el damage que puede llegar a proporcionar este hombre dale dale eso dale eso por arriba voy por arriba por arriba por arriba está vivísima ven dame caso que sí que no se hace a los dos que no se hace a los dos vamos 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 mira mira el damage mira el damage mira el dps mira el dps in the body ahora ¡pum! oh dios hola venga ya tío o sea los ganchos se los dan cuando quieren es haberse sido un poco a que sí a que estoy vivo también gente oye pues ese puñito hace ya duele con el combo completo me la hago a esa tía yo solo hacerme caso que sí ahora pero que cojones tío esto está ganado hace rato esto está ganado hace rato a ver reconozco que no está dando el resultado que yo esperaba vale estamos teniendo unos problemas de misión pero es que me ha tocado con un puto tanque tío si yo no tengo daño este como lo voy a matar yo que sé con un timo o algo de eso con un yashu alguna cosa de eso bueno en verdad he dicho dos que me hacen counter de la hostia no me pongo en la cegra detrás con el cuello vale pero podemos ganar esto hacerme caso fuera coñas yo ya pego ya pego como coja el real madre mía ese es que lo destruyo como coja el super lo destruyo lo reviento ahora R aquí y esto mira mía ya joder no me hemos quejar ahí de daño chavales vale 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 luego una sanguera viene muy bien para el robo de vida que cojones si es el super porque ah vale el super con 5 manos bueno que Dios estás viva ven te lo digo yo si si te va a dar tiempo de quedarte claro que si que optimista hoy va hoy va hoy lo ha fallado vale que esto me está parciendo la cara margarita por favor un poco de irrespeto margarita ¿te puedes quitar de medio puto bicho que no puedo darle a tu amigo que no puedo darle es una putada en verdad eso ven déjate al follo bien y no me da asist increíble no me da asist por pegarle al bicho y me sale y me sale que si a lo mejor me da algo vamos ¿veis como esto se gana gente? ¿veis como esto se gana gente? va para arriba me estoy ganando un poco atrás de level pero eso es lo de menos la verdad es que estoy haciendo ya rollo roan perma instant y magic dale te va a volar yo creo que eso no era una buena idea vamos 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 ese dps en el body vamos no me quites la kill mira ahí cabrón uff estaba ya poniendo nervioso de verlo me diría que ha subido la W loco que me ha dado velocidad de ataque ya he sabido que ha habido una que me ha dado velocidad de ataque me cago en tu vale vale estoy a pegar estoy a pegar estoy a la asia a la asia a la asia a la asia amarga que este día mucha vida gente eso era así solo lo he bajado yo y la torre entera pero vamos que no pasa nada ganchito pum y pum vámonos seguimos para adelante como si de un jack se tratase vale tenemos el static eso es bueno ahora lo que tenemos que hacer es no morir a iber no me lo hago a iber ni puta coño me lo hago a le real a lo mejor a la vain con suerte y a este dudo mucho que me lo haga que pesado tío help estoy vivo este lodo es una mierda lo juro corre joder me cago en todo he ido a tirar el tp pero pensaba que a lo mejor no podía escapar tío oh dios madre lo que pega a la vain pensaba que me voy a escapar ahora que digo si no me tiro el tp ahí te voy a acabar positivo gente es imposible con esta cosa tan rota no vaya a acabar positivo wow os va a cerrar a todos hasta luego a ti que si esa era la buena espera que se va a morir el tp también Voy, 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 para allá, voy, para allá TP, ¿dónde? TP, TP, TP Pero espérate, loco Bueno, da igual Quitamos Esa es la buena Quedamos dash Para atrás Que bien que va Esa es This is gosu guys This is fucking gosu guys Y ahora que voy para arriba Aquí que tanque Que no se muere el bicho Y ahora veréis esto, chavales Vamos, vamos, vamos Pum, pum Buah, voy a hostión, de verdad, eh Fuera coña Mira, 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 mira Pum 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 Yuuu Lo volamos, en verdad, eh Así con la tontería Hasta luego, compañero Había que intentarlo Es posible que por aquí tengan guard Muchas veces guardan aquí Pero aquí no Con lo cual vamos a sacarnos aquí Igual este congela Porque claro, como tiene una mierda de daño Es posible que ni siquiera lo tire O sea, que ni siquiera puse Vamos a guardar aquí también Es que el nivel no se honesta Ahí se me da bastante miedo A ver si viene a mirar el rojo o algo Oye, ¿me lo hago? Es que no lo sé Lo digo en serio Yo creo que me va a hacer este tío a mí Pum, si me hace este tío Va a ser demasiado triste Voy a hostión, loco Voy a hostión, loquete Nos vamos, nos vamos, nos vamos Mira, mira, mira Y este jate Vale, ahora podemos ir a por una sanguinaria O una bailarín No, una bailarín estaría muy bien, eh Vamos a ir a por un bailarín Bailarín y luego si podemos pillar sanguinaria O algo de eso O sea, es que el bailarín es un intentadien muy barato Que me da tanto ataque speed y crítico Y luego ya con la sanguinaria Terminamos de completar esto Perfecto Vámonos Pues pego casi lo mismo que la Vayne No sé por qué No sé por qué Se me infravalora La verdad Yo creo que me echamos flameo mucho Bueno, ya sabemos que este tío me lo hago Y de hecho bastante fuerte El problema es A ver, yo a la Vayne me lo hago El problema es que Justo es gente que me puede quitar bastante bien Ya he visto que ahí nuestra Vayne ha humillado a A Xen Porque el Dash se lo ha esquivado Y una vez le ha esquivado el Dash Pues está jodido Entonces Eso es lo que a mí también me jode mucho Vamos Voy chicos, voy chicos Necesitamos nuestra Vayne, eh Voy chicos, voy chicos, voy chicos No importa que no por aquí, no Si, no creo que hay ningún ganso de gente O sea, no Es que no hay chance Buah, ese Maita ha sido bueno Si no te mueres Voy a tirar al Avedor como que Para asustar, ¿sabéis? Pero no voy a entrar Oh, Dios Que Nicky Que cerca Me tunean y me voy para base Han fallado todos también ellos Puta Vayne, tío Es que me tienen que limpiar los minions Si no yo, no puedo hacer nada Cuidado Oigo Oigo De previsión Eh, lo he hecho posta, eh No penséis que ha sido Por coincidencia Así lo prediste Totally Un flash Yo doy un flash Q aquí ¿Vosotros no? Igual no me hace falta Ni siquiera tirar flash Si, si me hace falta Si Vamos, joder Os he dicho Que el daño llegaría Os lo he dicho ¿Ha llegado? Ha llegado Si, está aquí Vamos, vamos, vamos No se para que se habrá ido En verdad Vamos, pues si Dejamos todo un T Ya Es que el torrenta muchísimo Verdad, eh Hay que esperar hasta el minuto 30 Para empezar a hacer cosas Pero volvemos Perfecto No, pero fuera Si me hubiese tocado otro campeón Que hubiese sido el Shen Que el Shen A los AD Los destruye demasiado El no poder pegarle nada Mira los primeros, tío Jode demasiado O sea, jode Nos ha jodido muchísimo Nuestro único daño Venía nueva Que nos podía bloquear Uy Uff Por eso no lo ha dado Porque no ha querido Ríos Pero vamos Que podría haberle dado Perfectamente A ver si hay quien se queda por aquí Yo me voy a hacer La de él La de él no me doy cuenta De nada Pero si me doy cuenta Si Me ha visto Ahora es como me tampa Contra la pared Y me destruye Que podría haber pasado Uy No, gracias No creo que puse, ¿no? Por favor No haga face check Ven, no lo hagas Vale, ¿me está viendo? No Ven, por favor Ven aquí Vale Vale Se está tomando por el culo Es que le pega así Con los dos puños En plan ¿Sabes? O sea El crítico es súper agresivo Yo creo que los críticos Más agresivos Del juego Vale Esto Y ahora vamos a ir por la sanguina ¿Tengo espacio para el filo? Pues filo va a caer también Luego Si yo conigo Full AD No es No, me hago Un mazo helado Y en este Aquí Full AD No, no, no Full AD Es Full AD Gente Nos dejamos de tonterías Ya Oibu Pensaba que te has la cara Y yo no me jodas Me voy a destruir La hoquita así gratis Oibu Igual no ha sido Tan buena idea Flash Kennen Buah Me habla a salir la cara Digo Lo busteamos Y nos piramos No ha sido mío No ha sido mío Gente Pero veis ¿Se lo marca? ¿Vamos? ¿Una asistencia de alguien? Si no seas por la vain A lo mejor ganábamos esto ¿Sabes? A lo mejor y todo Ese iber Yo necesito la asistencia Gente Yo creo que deberían comentar Bastante el rango La asistencia O sea Es que Como el CSGO Que si tú ya has tocado un tío Te llega la asistencia O sea A ver Nos lo vimos Si lo has tocado Ya han pasado 10 minutos Y nos ha vuelto a base Pero no que a los 15 segundos Ya no te la asistencia Que es el que te diga O sea Si ha dejado uno de vida Y luego llega uno Y le he tirado un ulti Y lo mata Pues hombre Yo lo tienes un poquitín más que ver Que una Que ni siquiera tiene un assist No se me ha explicado Yo tengo que hacer uno versus uno Gente A la real Lo destruyo loco Y a este también Yo creo que a la iban Y ya me lo hago Y a Vayne también Y a lo mejor la tienen también Pero a Xenny de puta coña Oh no Una hoja del rey Que cojones Me va a hacer una hoja del rey Si me va a venir perfecta La otra partida La hoja del rey es buenísima O sea Es Fuera coña O sea es perfecta Me va a hacer la hoja del rey Que cojones Ya lo pillaron A mi eso no me hace falta Yo voy a puñetazo limpio Mira los puñetazos como los pega Los críticos Así con los dos puños en la cara Que pasa loco Que pasa compañero Pum 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 No he tirado ningún flash Q Porque para tirar el flash así Porque si ¿Sabes? Te regalo No, no me reventa Esta aquí Casi Que bueno que soy Vení, vení Pero si no es que estamos reventando la teamfights Solo hay que venir aquí No tengo gancho Que putadón Uy Se lo ha llevado Vamos Madre mía lo que le pega Oye lo de que haya arbustos por Terlóa Me agobia un montón Au Ahora es cuando cojo al Kennen Y le ayudo a hacer el engage A ver solito Que es lo que he hecho antes Bueno no antes Antes he cogido a Iber Mira este, mira este Mira este Mira este hombre Para mi Mira que puñetazo Me tu loco Vamos Ese puñetazo Este puñetazo es mio Oh Casi Dios Intento hacer el combo E-Ulti Ahí para asegurar la kill Pero es imposible No había chance Buah te juro que le paseo a esta Por la E Oh Que pena Flash De la compañera Pues ya pego eh Ahora fue la coña Ya solo cuando hemos tirado hasta la base Pego Espete Espete Quiero pillar a alguien Allí Y si tiráis las cosas Pues no tengo más porción A tirarlo Ahí va Oh Que pena Que pena Que pena Que pena Necesitaba dos básicos más Solación voy a acabar negativo Gente Con lo bien que lo he estado haciendo Pero es que nuestra Vayne Ha carregado demasiado O sea Ha sido un carro Muy gasto Bueno acabamos al menos Yo creo que los que nos están riendo son El Shen No Y Ben No Vayne y Ken Todos nos están riendo We can still win guys Let me game Let me engaje Vamos mejor lo que quiera A que está haciendo eso Pero no No podéis win No podéis win No podéis ganar la Blitz Que la gente Full AD Que bonito Que jugoso Y que tolto Déjame 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 Oye Lo que aparece aquí He dado el gancho ¿Has visto que viene? Me cago en tu Muchísima vida En plan Para aquí Te cojo y un minio de la línea Y vamos Estamos jodidos Iba a grapeárselo ¿Te puedes decir por favor? Vale Para la última Tiene un CD de mierda 15 segundos Yo llevo 25 CDR Es que esto apesta muy ruido A mi gente Pero ahí no está mal Lo que pasa es que Se pilla daño muy tarde Pero es que mirad Cómo pega lo básico Son la polla Tío Ashing El título se va a llamar Ashing Con la toma no abierta Algo así Ya veré Bueno Me estoy agorando un meme Ahora En la polla El pingüino Así con la Esta abierta Que cuando te pongo ashing En la cabeza Me hace mucha gracia En fin Perdóname gente Ya me he callado Buah 700 del critiquín En la boca No está nada mal Abro ya la base Por aquí arriba Me tiro un TP Vámonos Vale Ven amor Tiene mi oportunidad Brilla Tiene mi oportunidad Brilla Tiene mi oportunidad Brilla Vamos Vámonos Esa es la primera Igual si le pego al tanque Nos ganamos Vale como que Nos vamos corriendo No vengáis por fin Pero Pero que Por favor Pero que Vienen Déjame Joder Nos con su origen Y todo Eh hola Eh hola O sea What the fuck Que cojone Me dio que haber girado antes Tío Le he reventado La puta cara En verdad Pero la putísima cara Dios Estaba esperando La hoja de rey Si yo date la hoja de rey Y lo mato Yo creo que si O sea Con la hoja de rey Seguro 100% Buas ¿Me debo la kill? Hostia tío ¿A qué lo tocáis? Me haría ese suicidio entonces ¿Veis? Ahí tampoco me dan asist Ya ha pasado nada y menos He brillado He brillado He matado a Ben Ha sido mi momento Lucidez de la partida Vale Ahora es que yo es cuando pego un huevo Pero Lo llevo hace un rato Pero es que no de coña Necesito poder pillar a alguien Uno contra uno Y sin camiseta Ser posible Como sabéis Chaval O sea Aquí en Neville la tengo yo Y es putísima fea O sea Me tocó en una cajita De esta sorpresa Y no me gusta nada Bien voy a coger el rojo Porque ya veo que Como no corre lea Pues lo tendré que hacer yo ¿Qué quieres que te diga compañera? Mala suerte Haber focuseado más En el game Es que no Al Ibe le va a tener Que meter una cantidad De buffs Para que empiecen A sacarle partido Aunque ya se ven algunas partidas Pero es que Es que es muy malo O sea Es que no No se puede sacar bien Para que rente Tengo que estar aquí Ya ganando Voy a dejar El tema brillar Aquí 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 sí que brillo Aquí sí que brillo Pues nada Tampoco No acabéis No acabéis No acabéis No acabéis No acabéis Vale Hacer el focuseado Eso es Eso es No Imposible Vamos Estoy 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 No kills para mí Esta sí Esta sí Esta sí Esta me acaba positivo Vaya por Dios No no Don finish Don finish Don finish Necesito un kill Gente Necesito acabar 7-7-7 Necesito acabar 7-7-7 Por Dios No 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 le peguen 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 Loco compañero Espera Espera Que salgan Espera Buah Van a acabar Los super minions De mierda Loco ¿No da tiempo Viar a alguien? No Cinco No Es que para que le peguen Y Joder Quería acabar 7-7-7 Gente Era mi sueño No gente Eso ha sido todo Ya os he dicho Que aquí no iba a hacer Grandes plays Pero que nos íbamos A ir un rato Yo Así me lo he pasado Bastante bien Amuestrando que lo ha gustado más y tal Espero que os haya gustado Y bueno Pues ya sabéis Si le dais apoyo Yo lo seguiré trayendo Y nada gente Espero que os haya gustado Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta la próxima Un saludo invocadores